Guyan García explicó por qué no pudo noquear a Emanuel Tagoe, en su regreso al boxeo profesional en el Alamodome en San Antonio, Texas. No soy un peleador de presión, pero tuve que hacer el ajuste en el ring. Si él no me quería enfrentar sería una pelea aburrida para todos los fanáticos, y no voy a hacer eso, dijo. Estaba tratando de noquearlo, estaba dando todo lo que tenía y no pude hacerlo. En el segundo round, una vez que lo atrapé con un golpe, y ya no quiso más. Él estaba como, voy a moverme por todo este ring. No hay forma de que me atrapes de nuevo, y él logró lo que no quería que sucediera. ¿Qué era ser noqueado? Argumentó. Guyan dejó en claro que a él le gusta noquear a los rivales, pero Tagoe fue muy astuto al tratar de evitarlo toda la pelea. No me gusta ganar, me gusta destruir, esa es toda mi intención, explicó terminando la pelea. Quise noquearlo, eso es justo lo que quería. Sé que a otras personas les gusta simplemente obtener la victoria, pero realmente quería noquearlo, añadió. Él fue astuto, y aprendí mucho. Si no lo hubiera buscado, probablemente lo habría conseguido. Estoy aprendiendo, explicó. En el momento en que lo hizo, se enganchó bastante. Él sabía que, si seguía haciendo eso, lo habrían atrapado con algún golpe. Tuve que localizarlo y cortarle el paso arriba del ring. Sé que soy un contragolpeador aburrido natural, puntualizó.Royán García señaló que aprendió mucho de su rival y aseguró que al final Tagoe dejó en claro, que no iba a permitir ser golpeado. Pero me dio mucho respeto después de la pelea. Él dijo. Me conozco a mí mismo, nadie me estará golpeando. Soy astuto, me moveré, sé lo que puedo hacer, pero me quitaste todo, argumentó. Recordó que tuvo que ser paciente y tuvo sus frutos en el round 10 donde lo pudo cazar con un gran golpe. Es bueno, estoy feliz, pero ya me conoces, me encanta darle cosas increíbles a la gente. Lo destrocé en el décimo asalto con esa buena mano derecha, indicó. Pensé que eso lo iba a terminar, pero obviamente no fue así. Está bien, fueron 12 rounds, fue la primera vez que fui a 12 asaltos y estoy feliz con eso, sentenció.